Suscríbete para no perderte ningún capítulo. Suscríbete para no perderte ningún capítulo. El doctor Lloyd e incluso la señorita Marple. El único que no habló fue el que, en opinión de la mayoría, estaba más capacitado para ello. Don Henry Glithering, excomisionado de Scotland Yard, permanecía silencioso, retorciéndose el bigote o, más bien dicho, tirando de él y con una media sonrisa en los labios, como si le divirtiera algún pensamiento. Don Henry, le dijo finalmente la señora Bantry. Si no dice usted algo, gritaré. Hay muchos crímenes que quedan impunes. Usted piensa en los titulares de la prensa, señora Bantry. Scotland Yard fracasa de nuevo y, a continuación, la lista de crímenes sin resolver. Que, en realidad, debe ser un porcentaje muy pequeño, supongo, dijo el doctor Lloyd. Sí, los cientos de crímenes que se resuelven y los responsables castigados rara vez se pregonan. Pero eso no es precisamente lo que discutimos. Los crímenes no descubiertos y los crímenes que quedan impunes son dos cosas por completo distintas. En la primera categoría entran todos los crímenes de los que Scotland Yard ni siquiera ha oído hablar. Los que nadie ni siquiera sabe que se han cometido. Pero supongo que no debía haber muchos de esos, dijo la señora Bantry. ¿No? Don Henry, ¿no querrá usted decir que sí los hay? Yo creo, dijo la señorita Marple pensativa. Que debe de haber muchísimos. La encantadora anciana, con su aire tranquilo y anticuado, hizo esta declaración con la mayor placidez. Mi querida señorita Marple, empezó el coronel Bantry. Claro que muchas personas son estúpidas, dijo la señorita Marple. Y a las personas estúpidas se las descubre hagan lo que hagan. Pero también hay muchas que no lo son. Y uno se estremece al pensar lo que serían capaces de hacer de no tener principios muy arraigados. Sí, replicó Don Henry. Hay muchísimas personas que no son estúpidas. Muchas veces un crimen llega a descubrirse por un fallo insignificante. Y uno no deja de hacerse siempre la misma pregunta. De no haber sido por aquel fallo, ¿hubiese llegado a descubrirse? Pero esto es muy serio, Glycerin. Dijo el coronel Bantry. Pero que muy grave. ¿De veras? Pero ¿qué dice usted? Lo es. Claro que es serio. Usted dice que hay crímenes que quedan impunes, pero... ¿Es eso cierto? Tal vez no reciban el castigo de la ley, pero la causa y el efecto actúan aún fuera de la ley. Decir que cada crimen conlleva su propio castigo parecerá muy tópico. Y, no obstante, en mi opinión, nada hay más cierto. Tal vez. Dijo el coronel Bantry. Pero eso no altera la gravedad. La gravedad... Se detuvo desorientado. Don Henry Glycerin sonrió. El 99% de la gente sin duda comparte su opinión. Comentó. Pero, ¿sabe usted? No es la culpabilidad lo importante, sino la inocencia. Eso es lo que nadie aprecia. No lo entiendo. Exclamó Jane Hellyer. Yo sí. Replicó la señorita Marple. Cuando la señora Trent descubrió que le faltaba media corona que llevaba en el bolso, la persona más afectada fue la asistenta, la señora Arthur. Desde luego, los Trent pensaron que había sido ella. Pero eran buenas personas. Y como sabían que tenía una familia numerosa y un marido aficionado a la bebida, pues, naturalmente no quisieron tomar medidas extremas. Pero cambiaron totalmente su actitud hacia ella. Ya no la dejaban al cuidado de la casa cuando se ausentaban. Y otras personas empezaron a comportarse con ella de un modo semejante. Y luego se descubrió de pronto que había sido la institutriz. La señora Trent la descubrió a través de una puerta que se reflejaba en un espejo, por pura casualidad, a la que yo prefiero llamar Providencia. Y creo que eso es lo que quiere decir don Henry. La mayoría de las personas se hubieran interesado únicamente por saber quién cogió el dinero, que resultó ser la más insospechada, como en las novelas policíacas. Pero para quien realmente era importante, casi cuestión de vida o muerte, descubrir la verdad, era para la señora Arthur, que no había hecho nada. Eso es lo que quiso usted decir, ¿verdad don Henry? Sí, señorita Marple, ha dado usted en el clavo. La asistenta de su historia tuvo suerte en el caso que ha expuesto. Se demostró su inocencia. Pero algunas personas pueden pasar toda su vida oprimidas por el peso de una sospecha completamente injusta. ¿Se refiere usted a algún caso en particular, don Henry? Preguntó la señora Bantry con astucia y con verdadera curiosidad. Pues, a decir verdad, sí, señora Bantry. Uno muy curioso. Un caso en el que pensábamos que se había cometido un crimen, pero no teníamos la más remota posibilidad de probarlo. Veneno, supongo. No, exclamó Jane. Algo que no deja rastro. El doctor Lloyd se removió inquieto y don Henry negó con la cabeza. No, querida señorita, no fue el veneno secreto de las flechas de los indios sudamericanos. Ojalá hubiera sido algo así. Tuvimos que habernoslas con algo mucho más prosaico, tanto que no cabe la esperanza de dar con el responsable. Un anciano que se cayó por la escalera y se desnucó. Uno de tantos accidentes, lamentables accidentes, que ocurren a diario. ¿Y qué sucedió en realidad? ¿Quién puede decirlo? Don Henry se encogió de hombros. ¿Lo empujaron por detrás? ¿Ataron un cordón de lado a lado de la escalera, que luego fue quitado cuidadosamente? Eso nunca lo sabremos. Pero usted cree que, bueno, que no fue un accidente. ¿Por qué? Quiso saber el médico. Esa es una historia bastante larga, pero, bueno, sí, estamos casi seguros. Como les digo, no hay posibilidad de poder culpar a nadie. Las pruebas serían demasiado vagas. Pero el caso se puede mirar también desde otra perspectiva, la que mencionaba antes. Tres, cuatro son las personas que pudieron hacerlo. Una es culpable, pero las otras tres son inocentes. Y, a menos que se averigüe la verdad, permanecerán bajo la terrible sombra de la duda. Creo, dijo la señora Bantry, que será mejor que nos cuente usted toda la historia. En realidad no creo que sea necesario que me extienda tanto, replicó don Henry. Puedo resumir el principio. Es sobre una sociedad secreta alemana, la Mano Vengadora. Algo parecido a la camorra o a la idea que la gente tiene de ella. Una organización dedicada a la extorsión y el terrorismo. La cosa empezó repentinamente después de la guerra y se extendió con sorprendente rapidez. Y fueron numerosas las víctimas de la organización. Las autoridades no opudieron con ella, porque sus secretos eran guardados celosamente. Y era casi imposible encontrar a nadie que quisiera traicionarlos. En Inglaterra no se oyó hablar mucho de ella, pero en Alemania estaba causando un efecto paralizador. Finalmente fue disuelta gracias a los esfuerzos de un hombre. Un tal Dr. Rosen, que en un tiempo fue un miembro notable del servicio secreto. Se hizo miembro de la sociedad, se infiltró en sus círculos más íntimos y fue, tal como les digo, el instrumento que la desmoronó. Pero, en consecuencia, se convirtió en un hombre marcado y se consideró prudente que abandonara Alemania, al menos durante algún tiempo. Se vino a Inglaterra y fuimos informados por la policía de Berlín. Se entrevistó personalmente conmigo y advertí enseguida lo resignado de su actitud. No le cabía la menor duda de lo que le reservaba el futuro. Me cogerán, don Henry, me dijo. No cabe la menor duda. Era un hombre alto, de hermosas facciones y voz profunda, que solo delataba su nacionalidad por su ligera pronunciación gutural. Es una conclusión inevitable. No me importa, estoy preparado. Ya afronté ese riesgo al emprender esta empresa. He hecho lo que me propuse. La organización no podrá volver a levantarse. Pero quedan muchos de sus miembros en libertad y se vengarán de la única manera que pueden. Con mi vida. Es solo cuestión de tiempo. Pero desearía alargarlo lo más posible. Estoy reuniendo y preparando material muy interesante. El resultado de toda una vida de trabajo. Y si fuera posible, me gustaría poder completar mi tarea. Habló con sencillez, pero con cierta grandeza que no pude dejar de admirar. Le dije que tomaríamos toda clase de precauciones, pero no me dejó insistir. Algún día, más pronto o más tarde, me cogerán. Repetía. Y cuando ese día llegue, no se preocupe. No me cabe la menor duda de que habrá hecho todo lo posible por evitarlo. Luego me expuso sus proyectos, que eran bastante sencillos. Se proponía adquirir una casita en el campo donde vivir tranquilamente y continuar su trabajo. Por fin, escogió un pueblecito de Somerset, King's Gnaton. Situado a unas 7 millas de la estación de ferrocarril. Y singularmente preservado de la civilización. Compró una casita preciosa en la que llevó a cabo algunas reformas y mejoras. Y se instaló en ella muy contento. Acompañado de su sobrina Greta. Un secretario. Una vieja criada alemana que le había servido fielmente durante casi 40 años. Y un mañoso jardinero externo que era nativo de King's Gnaton. Los cuatro sospechosos. Comentó el señor Lloyd con voz apagada. Exacto. Los cuatro sospechosos. No hay mucho más que decir. La vida transcurrió apaciblemente en King's Gnaton durante cinco meses. Y entonces ocurrió la desgracia. El doctor Rosen se cayó una mañana por la escalera y fue hallado muerto media hora más tarde. En el momento en que debió ocurrir el accidente, Gertrude estaba en la cocina con la puerta cerrada y no oyó nada, o por lo menos eso dijo. La señorita Greta estaba en el jardín plantando unos bulbos, también según dijo. El jardinero Dobbs estaba en el cobertizo desayunando, según dijo. Y el secretario había ido a dar un paseo y tampoco tenemos otra cosa mejor que su palabra. Ninguno de ellos tiene una coartada ni es capaz de atestiguar la declaración de los demás. Pero una cosa es cierta. Nadie del exterior pudo hacerlo, ya que la presencia de un extraño hubiera sido advertida con seguridad en el pueblecito de King's Gnaton. La puerta principal y la de atrás estaban cerradas y cada uno de los habitantes de la casa tenía su llave. De modo que ya ven que los sospechosos se reducen a estos cuatro. Greta, la hija de su propio hermano. Gertrude, que llevaba cuarenta años sirviéndole fielmente. Dobbs, que nunca había salido de King's Gnaton. Y Charles Templeton, el secretario. —Sí —intervino el coronel Bantry. —¿Qué nos dice de él? A mí me parece el más sospechoso. ¿Qué sabía usted de él? —Pues lo que sé de él es lo que lo deja completamente al margen de sospechas, por lo menos de momento —dijo don Henry en tono grave. —Charles Templeton era uno de mis hombres. —¡Oh! —exclamó el coronel Bantry, visiblemente sorprendido. —Sí, quise tener a alguien en la casa y que al mismo tiempo no llamara la atención en el pueblo. Rosen realmente necesitaba un secretario y yo le proporcioné a Templeton. Es un caballero, habla alemán a la perfección y es, en conjunto, un tipo muy capacitado. —Pues entonces, ¿de quién sospecha usted? —preguntó la señora Bantry con extrañeza. —Todos parecen tan buenos y tan inocentes. —Sí, eso parece. Pero podemos considerar el caso desde un ángulo distinto. Fräulein Greta era su sobrina y una muchacha encantadora, pero la guerra nos ha demostrado a menudo que un hermano puede volverse contra su hermana, un padre contra su hijo, etcétera, etcétera, y que las más encantadoras y gentiles jovencitas eran capaces de cosas sorprendentes. Lo mismo puede aplicarse a Gertrude. ¿Y quién sabe qué otros factores pudieron obrar en su caso? Tal vez una disputa con su señor, un creciente resentimiento más intenso debido a los largos años de fidelidad. Las mujeres que tienen tantos años y pertenecen a esa clase algunas veces pueden vivir increíblemente amargadas. —¿Y Dobbs? ¿Queda eliminado por no tener relación alguna con la familia? Con dinero se consiguen muchas cosas. ¿Pudieron aproximarse a él de algún modo y sobornarlo? —Una cosa parece segura. Debió llegar algún mensaje u orden del exterior. —De otro modo, ¿por qué aquellos cinco meses de espera? —No, los agentes de la mano vengadora debieron estar trabajando. No estarían seguros de la perfidia de Rosen y debieron retrasar su venganza hasta asegurarse de su posible traición sin ninguna duda. Luego, cuando verificaron sus sospechas, debieron enviar su mensaje al espía que tenían dentro de su misma casa. El mensaje que decía, mata. —¡Qué horror! —dijo Jane Hellyer con un estremecimiento. —Pero, ¿cómo llegaría el mensaje? Ese es el punto que traté de aclarar como única esperanza para resolver el misterio. Una de esas cuatro personas debió de ser abordada por alguien o comunicarse con ellos de alguna manera. La orden debía ser ejecutada, lo sabía muy bien, tan pronto como fuera recibido el aviso. Era la peculiaridad de la mano vengadora. Me puse a trabajar de una forma que probablemente les parecerá ridículamente meticulosa. ¿Quiénes habían estado en la casa aquella mañana? No descarté a nadie. Aquí está la lista. Y sacando un sobre de su bolsillo, escogió un papel entre los que contenía. El carnicero, que trajo la carne de ternera. Hice averiguaciones y resultaron exactas. El chico del colmado trajo un paquete de harina de maíz, dos libras de azúcar, una de mantequilla y otra de café. Fueron investigados y resultaron correctos. El cartero trajo dos circulares sobre la señorita Rosen. Una carta de la localidad para Gertrude, tres para el doctor Rosen, una con sello extranjero y dos para el señor Templeton, una de ellas también con sello extranjero. Don Henry hizo una pausa y luego extrajo varios documentos del sobre. Tal vez les interese verlos. Me fueron entregados por los interesados o bien recogidos de la papelera. No necesito decirles que fueron examinados por expertos para ver si se encontraban en ellos rastros de tinta invisible, etc. No se ha encontrado nada. Todos se acercaron para mirar. Los catálogos para la señorita Rosen eran de un jardinero y de un establecimiento de peletería de Londres muy importante. El doctor Rosen recibió una factura de las semillas compradas a un jardinero local para su jardín y otra de una papelería de Londres. La carta dirigida a él decía lo siguiente. Mi querido Rosen, acabo de regresar de la finca del señor Helmut Spath. El otro día vi a Udo Johnson. Había venido para visitar a Ronald Perryby y me dijo que él y Edgar Jackson acababan de llegar de Qingtao. Con toda ecuanimidad no puedo decir que envidie su viaje. Envíame pronto noticias tuyas. Como ya te dije antes, guárdate de ciertas personas. Ya sabes a quién me refiero, aunque no estés de acuerdo conmigo. Tuya, Georgine. El correo del señor Templeton consistía en esta factura que, como ustedes ven, enviaba su sastre y una carta de un amigo de Alemania. Prosiguió don Henry. Esta última, desgraciadamente, la rompió durante su paseo. Y, por último, tenemos la carta que recibió Gertrude. Querida señora Schwartz, esperamos que pueda usted asistir a la reunión del viernes por la noche. El vicario dice que tiene la esperanza de que vendrá y será usted bienvenida. La receta de tocineta era estupenda y le doy las gracias por ella. Confío en que se encuentre bien de salud y podamos verla el viernes. Queda de usted afectísima, Emma Green. El doctor Lloyd sonrió afablemente, al igual que la señora Bantry. Creo que esta última carta puede eliminarse, dijo el doctor. Yo opino lo mismo, replicó don Henry. Pero tomé la precaución de comprobar que existía esa tal señora Green y que se celebraba la reunión. Ya saben, nunca está de más ser precavido. Esto es lo que dice siempre nuestra amiga la señorita Marple, comentó el doctor Lloyd sonriendo. Está usted ensimismada, señorita Marple, ¿en qué piensa? La aludida se sobresaltó. ¿Qué tonta soy? exclamó. Me estaba preguntando por qué en la carta del doctor Rosen la palabra ecuanimidad estaba escrita con mayúscula. La señora Bantry exclamó. Es cierto, oh. Sí, querida. Respondió la señorita Marple. Pensé que usted lo notaría. En esa carta hay un aviso definitivo, dijo el coronel Bantry. Es lo primero que me llamó la atención. Me fijo más de lo que ustedes creen. Sí, un aviso definitivo. ¿Contra quién? Hay algo muy curioso con respecto a esa carta, explicó don Henry. Según Templeton, el doctor Rosen la abrió durante el desayuno y se la largó diciendo que no sabía quién podía ser aquel individuo. Pero si no era un hombre, dijo Jane Hellyer. Está firmada por una tal Georgina. Es difícil decirlo, dijo el doctor Lloyd. Tal vez el nombre sea Georgie y no Georgina, aunque parezca más bien lo contrario. En todo caso, resulta un tanto chocante porque esta letra no parece de mujer. Eso es igualmente curioso. Que la enseñara fingiendo no saber quién se la escribía. Tal vez pretendía observar la reacción de alguien al verla, pero ¿de quién? ¿Del chico o de ella? ¿Tal vez de la cocinera? Insinuó la señora Bantry. Quizá se encontrase en la habitación sirviendo el desayuno. Pero lo que no comprendo es... Es muy curioso que... Frunció el entrecejo contemplando la carta. La señorita Marple se acercó a ella y, señalando la hoja de papel con un dedo, cuchichearon entre sí. ¿Pero por qué rompió la otra carta el secretario? Preguntó Jane Hellyer de pronto. Parece... Oh, no sé, parece extraño. ¿Por qué había de recibir cartas de Alemania? Aunque claro, si como usted dice está por encima de toda sospecha... Pero don Henry no ha dicho eso. Replicó la señorita Marple a toda prisa, abandonando su conversación con la señora Bantry. Ha dicho que los sospechosos son cuatro. De modo que incluye al señor Templeton. ¿Tengo razón, don Henry? Sí, señorita Marple. La amarga experiencia me ha enseñado una cosa. Nunca diga que nadie está por encima de toda sospecha. Acabo de darles razones por las cuales tres de estas personas pudieron ser culpables, por improbable que parezca. Entonces, no apliqué el mismo procedimiento a Charles Templeton, pero al fin tuve que seguir la regla que acabo de mencionar. Y me vi obligado a reconocer esto, que todo ejército, toda marina y toda policía tiene cierto número de traidores en sus filas, por mucho que se odie admitir la idea. Y por ello examiné el caso contra Charles Templeton sin el menor apasionamiento. Me hice muchas veces la pregunta que la señorita Hellier acaba de exponer. ¿Por qué fue el único que no pudo presentar la carta que recibe en Consello Alemán? ¿Por qué recibía correspondencia de Alemania? Esta última pregunta era del todo inocente, y por lo tanto se la hice a él siendo una respuesta bastante sencilla. La hermana de su madre estaba casada con un alemán, y la carta era de una prima suya alemana. De modo que me enteré de algo que ignoraba hasta entonces, que Charles Templeton tenía parientes alemanes. Y eso lo colocó inmediatamente en la lista de sospechosos. Es uno de mis hombres, un muchacho en el que siempre he confiado. Pero para ser justos y ecuánime, debo admitir que él es el que encabezaba la lista. Pero ahí lo tienen. No lo sé. No lo sé. Y con toda probabilidad, nunca lo sabré. No se trata solo de castigar a un asesino, sino de algo que considero cien veces más importante. Se trata, quizá, de la posibilidad de haber arruinado la carrera de un hombre honrado a causa de meras sospechas. Sospechas que, por otra parte, no me atrevo a despreciar. La señorita Marple carraspeó y dijo en tono amable. Entonces, don Henry, si no le he entendido mal, ¿de quién sospecha principalmente es del joven Templeton? Sí, en cierto sentido. Y en teoría los cuatro habrían de verse igualmente afectados por esta situación, pero no es ese el caso. Dobbs, por ejemplo, aun cuando yo lo considere sospechoso, eso no altera en modo alguno su vida. En el pueblo nadie recela de que la muerte del Dr. Rosen no fuera accidental. Gertrude tal vez se haya visto algo más afectada. La situación puede representar alguna diferencia, por ejemplo, en la actitud de Froiland Rosen hacia ella. Aunque dudo de que eso le afecte excesivamente. En cuanto a Greta Rosen, bueno, aquí llegamos al punto crucial de todo este asunto. Greta es una joven muy hermosa y Charles Templeton, un muchacho apuesto. Convivieron cinco meses bajo el mismo techo sin otras distracciones exteriores y ocurrió lo inevitable. Se enamoraron el uno del otro, aunque no quieren admitir el hecho con palabras. Y luego ocurrió la catástrofe. Ya habían transcurrido tres meses y un día o dos después de mi regreso, Greta Rosen vino a verme. Había vendido la casita y regresaba a Alemania, una vez arreglados los asuntos de su tío. Acudió a mí, aunque sabía que me había retirado, porque en realidad deseaba verme por un asunto personal. Tras dar algunos rodeos, al fin me abrió su corazón. ¿Cuál era mi opinión? Aquella carta con sello alemán, la que Charles había roto, la había preocupado y seguía preocupándola. ¿Había dicho la verdad? Sin duda debió decirla. Claro que creía su historia, pero... Si pudiera saberlo con absoluta certeza. Comprenden. El mismo sentimiento, el deseo de confiar, pero la terrible sospecha persistiendo en el fondo de su mente a pesar de luchar contra ella. Le hablé con absoluta franqueza, pidiéndole que hiciera lo mismo y le pregunté si Charles y ella estaban enamorados. Creo que sí. Me contestó. Oh, sí, eso es. Éramos tan felices. Los días pasaban con tanta alegría. Los dos lo sabíamos, pero no había prisa. Teníamos toda la vida por delante. Algún día me diría que me amaba y yo le contestaría que yo también. Ay, pero puede usted imaginárselo. Ahora todo ha cambiado. Una nube negra se ha interpuesto entre nosotros. Nos mostramos retraídos. Y cuando nos vemos, no sabemos qué desernos. Quizás a él le ocurre lo mismo. Nos decíamos interiormente si estuviéramos seguros. Por eso, don Henry, le suplico que me diga. Puede estar seguro. Quien quiera que matase a su tío no fue Charles Templeton. Dígamelo. Se lo suplico, se lo suplico, se lo suplico. ¡Y maldita sea! Exclamó don Henry, dejando caer su puño con fuerza sobre la mesa. No pude decírselo. Se fueron separando más y más los dos. Entre ellos se interponía la sospecha como un fantasma que no podían apartar. Se reclinó en la butaca con el rostro abatido y grave mientras movía la cabeza con desaliento. Y no hay nada más que hacer. A menos... Volvió a enderezarse con una sonrisa burlona. A menos que la señorita Marple pueda ayudarnos. ¿Puede usted, señorita Marple? Tengo el presentimiento de que esa carta está en su línea. La de la reunión benéfica. ¿No le recuerda a alguien o algo que le haga ver este asunto muy claro? ¿No puede hacer algo por ayudar a dos jóvenes desesperados que desean ser felices? Tras la sonrisa burlona, se escondía cierta ansiedad en su pregunta. Había llegado a formarse una gran opinión del poder deductivo de aquella solterona frágil y anticuada, y la miró con cierta esperanza en los ojos. La señorita Marple carraspeó y se arregló la mantaleta de encaje. Me recuerda un poco a Annie Pultney, admitió. Claro que la carta está clarísima, para la señora Bantry y para mí. No me refiero a la que habla de la reunión benéfica, sino a la otra. Al haber vivido tanto en Londres y no tener ninguna afición por la jardinería, don Henry, ¿no es de extrañar que no lo haya notado usted? ¿Eh? exclamó don Henry, notado que la señora Bantry alargó la mano y escogió una de las cartas, un catálogo que abrió y leyó pausadamente. El señor Helmut Spad, lila, una flor maravillosa, su tallo alcanza una altura inusitada, espléndida para cortar y adornar el jardín, una novedad de sorprendente belleza. Udo Johnson, amarilla y cálida, de aroma peculiar y agradable. Edgar Jackson, crisantemo de hermosa forma y color rojo ladrillo muy brillante. Ronald Perry, rojo brillante, sumamente decorativa. Tsingtao, color naranja brillante, flor muy vistosa para jardín y de larga duración una vez cortada. Ecuanimidad, recordarán ustedes que esta palabra aparecía en la carta escrita también en mayúscula. Flor, de extraordinaria perfección en su forma, tonos rosa y blanco. La señora Bantry, dejando el catálogo, terminó diciendo con una gran excitación. ¿Y? ¡Dalias! Las letras iniciales de sus nombres componen la palabra muerte, explicó la señorita Marple satisfecha. Pero la carta la recibió el propio doctor Rosen, objetó don Henry. Esa fue la maniobra más inteligente, explicó la señorita Marple. Eso, y la amenaza que se encerraba en ella. ¿Qué es lo que haría al recibir una carta de alguien desconocido y llena de nombres extraños para él? Pues, naturalmente, mostrársela a su secretario y pedirle su opinión. Entonces, después de todo... ¡Oh, no! Exclamó la señorita Marple. El secretario no. Vaya, eso precisamente demuestra que no fue él. De ser así, nunca hubiera permitido que se encontrase la carta. E igualmente no se le hubiese ocurrido destruir una carta dirigida a él y con sello alemán. Su inocencia resulta evidente y, si me permito decirlo, deslumbrante. Entonces, ¿quién...? Pues parece casi seguro. Todo lo seguro que puede ser algo en este mundo. Había otra persona presente durante el desayuno. Y pudo, es natural, dadas las circunstancias, alargar la mano y leer la carta. Y así fue. Sí, recuerden que recibió un catálogo de jardinería en el mismo correo. Greta Rosen, dijo don Henry despacio. Entonces, ¿su visita...? Los caballeros nunca saben ver a través de estas cosas, replicó la señorita Marple. Y me temo que muchas veces a las viejas nos ven como a... brujas, porque vemos cosas que a ellos les pasan inadvertidas, pero es así. Una sabe mucho de las de su propio sexo, por desgracia. No me cabe la menor duda de que se alzó una barrera entre ellos. El joven sintió una repentina e inexplicable aversión hacia ella. Sospechaba puramente por instinto y no podía ocultarlo. Y creo que la visita que le hizo la joven a usted fue solo puro despecho. En realidad se sentía bastante segura, pero antes de marcharse quiso que usted fijara definitivamente sus sospechas en el pobre señor Templeton. Debe usted reconocer que hasta después de su visita no le parecieron completamente justificadas sus propias sospechas. Estoy convencido de que no fue nada de lo que ella dijo, comenzó a decir don Henry. Los caballeros, continuó la señorita Marple con calma, nunca ven estas cosas. Y esa joven se detuvo. Cometes semejante crimen a sangre fría y queda impune. Oh no, don Henry, dijo la señorita Marple. Impune no, usted y yo no lo creemos. Recuerde lo que dijo no hace mucho rato. No, Greta Rosen no escapará a su castigo. Para empezar, deberá vivir entre gente extraña, chantajistas y terroristas que no le harán ningún bien y probablemente la arrastrarán a un final miserable. Como usted dice, no vale la pena preocuparse por el culpable. Es el inocente quien importa. El señor Templeton, me atrevo a aventurar, se casará con su prima alemana, ya que el hecho de que rompiera su carta resulta, bueno, un tanto sospechoso, empleando la palabra en un sentido distinto al que le hemos dado toda la noche. Parece ser que lo hizo como si temiese que Greta la viera y le pidiera que se la dejase leer. Sí, creo que entre ellos debió de haber algo. Y luego está Dobbs, a quien, como usted dice, las sospechas no le afectarán mucho. Probablemente lo único que le interesa son sus desayunos. Y la pobre Gertrude, que me recuerda a Annie Pultney. Pobrecilla Annie Pultney. 50 años sirviendo fielmente a la señorita Lamb. Y luego sospecharon que había hecho desaparecer su testamento, aunque no pudo probarse. Aquello destrozó el corazón de aquella criatura tan fiel. Y después de su muerte, les encontraron en un compartimento secreto en la caja donde guardaban el té. Y donde la propia señorita Lamb lo había guardado para mayor seguridad. Pero era ya demasiado tarde para la pobre Annie. Por eso me preocupa esa pobre mujer alemana. Cuando se es viejo, uno se amarga fácilmente. Lo siento mucho más por ella que por el señor Templeton, que es joven, bien parecido. Y según comentaba usted, goza de bastante popularidad entre las damas. ¿Querrá usted escribirle a ella, don Henry, para decirle que su inocencia está fuera de toda duda? Con su señor muerto y el peso de las sospechas. ¡Oh, no quiero ni pensarlo! Le escribiré, señorita Marple, dijo don Henry, mirándola con curiosidad. ¿Sabe una cosa? Nunca llegaré a comprenderla. Siempre repara usted en algo que no esperaba. Me temo que mi experiencia resulte insignificante, replicó la señorita Marple humildemente. ¿Apenas exist algo de San Mary Med? Y no obstante, ha resuelto usted lo que podríamos llamar un problema internacional, dijo don Henry. Porque lo ha resuelto. De eso estoy completamente convencido. La señorita Marple enrojeció y luego, parpadeando, explicó. Creo que fui bien educada para lo que se acostumbraba en mis tiempos. Mi hermana y yo tuvimos una institutriz alemana, una persona muy sentimental. Nos enseñó el lenguaje de las flores. Un estudio casi olvidado hoy en día, pero encantador. Un tulipán amarillo, por ejemplo, simboliza el amor sin esperanza. Mientras un áster chino, significa muero de celos a tus pies. Esa carta estaba firmada. Georgina, que me parece recordar, significa Dalia en alemán. Y eso lo dejaba todo muy claro. Ojalá pudiera recordar el significado de Dalia, pero escapa a mi memoria, que ya no es tan buena como antes. De todas formas, no significa muerte. No, desde luego. Horrible, ¿no? En este mundo hay cosas muy tristes. Sí, replicó la señora Bantry con un suspiro. Es una suerte tener flores y amigos. Observen que nos coloca en último lugar, dijo el doctor Lloyd. Un admirador solía enviarme orquídeas rojas cada noche, dijo Jane Hellier con aire soñador. Espero sus favores. Eso es lo que significa. Dijo la señorita Marple con agudeza. Don Henry carraspeó de un modo peculiar y volvió la cabeza. La señorita Marple lanzó una repentina exclamación. Acabo de recordarlo. La Dalia significa traición y falsedad. Maravilloso, replicó Don Henry. Absolutamente maravilloso. Y suspiró. Ay. Ay.